¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Bienvenidos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que el huracán Iota se debilite a una tormenta tropical esta noche y se degenere en depresión tropical el miércoles. Se prevé que el fenómeno incremente su influencia en el territorio salvadoreño a medida se aproxime particularmente sobre el noreste del país y se espera que genere afectaciones a partir del próximo miércoles. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que el ciclón que impactará a El Salvador provocará lluvias tipo temporal durante tres días, por lo que la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra, inundaciones, anegaciones y crecida del caudal en los ríos se mantiene en el país. La agencia de riesgo soberano Moody's Investor Rating consideró que las instituciones en El Salvador son débiles por no cumplir la ley de responsabilidad fiscal y la confrontación política. Moody's anunció ayer que inició un proceso de revisión a la baja calificación de El Salvador actualmente en la categoría P3, esto debido al alto riesgo de liquidez del gobierno ante el aumento en las necesidades de financiamiento y las estrictas condiciones del mercado. El periodo de revisión de la calificación se centrará en la capacidad del gobierno de garantizar sus fuentes de financiamiento para el 2020 y 2021. En el proyecto de presupuesto para el 2021 que el Ministerio de Hacienda llevó a la Asamblea Legislativa contempla sumar 3.237 plazas al órgano ejecutivo para tener un total de 114.398. El Ejecutivo es quien tiene el presupuesto más grande de todos los órganos del Estado para el próximo año con 4.457 millones de dólares más 914 millones adicionales con respecto al 2020. En contraste, el órgano judicial reduciría su tamaño pasando de 302 millones a 290. Finalmente, el Legislativo mantendría su presupuesto de 58.3 millones de dólares de acuerdo a un análisis de la Fundación Nacional para el Desarrollo Fundel. Y la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este martes que hay más de 48 mil evacuados por el paso del huracán Iota en ese país. Asimismo, dos menores de edad de 11 y 8 años fallecieron ahogados en el río a la conquista del departamento nicaragüense de Carazo. Además, tres miembros de la misma familia se encuentran desaparecidos y un cuarto ya fue encontrado con vida, según confirmó la oficialista radio La Primerísima. Las autoridades de ese país prevén que las lluvias persistirán por lo menos hasta mañana miércoles 18 de noviembre. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.